Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema, el esquema de llaves. Antes, veamos el siguiente gráfico. Los mosquitos de Santa Rosa. Género, narrativo, es una tradición. Escenario, casa de Santa Rosa. Personajes, Santa Rosa de Lima, Catalina, Francisquita Montoya y la madre de Santa Rosa. El tema tratado es el amor y cuidados de la Santa Limeña por los animales. ¿Qué información te ofrece el esquema? Pues puedo decir que es el análisis literario de la tradición, los mosquitos de Santa Rosa. ¿Cómo puede ayudarnos a comprender el texto original? Bueno, en este esquema se presenta información básica sobre la historia. Bien, ¿por qué se le denomina organizador visual? Porque lo que se muestra es un esquema gráfico donde se organiza parte de la información y visualmente es atractivo, por lo cual se comprende mucho mejor. ¿A qué llamamos esquema de llaves? El esquema de llaves es un organizador visual de información que contiene los conceptos o elementos más importantes de un texto, dispuestos de una forma gráfica. Características del esquema de llaves. Número 1. Concisión. La información se presenta de manera clara, breve y exacta. No se requiere demasiada información. Hay que ser concisos y breves. Número 2. Jerarquización. Las ideas se disponen en orden de importancia a través de llaves. Visión panorámica. Número 3. Se accede a la información como un conjunto organizado. Se visualiza todo el esquema. Veamos a continuación un esquema de llaves donde se nos explica el orden de las ideas que contiene la misma. Tengo por el lado izquierdo la idea general, el tema, lo más importante. Abro llave. Siguen las ideas principales. Abro llaves. Cada idea principal tiene una idea complementaria. Abro llaves y cada idea complementaria puede tener o no algún detalle. Va desde lo general hacia lo particular. Tiene un orden jerárquico. Veamos el siguiente ejemplo. Clases de palabras según el acento. Ese es el tema general. Abro llave. Ideas principales. Palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobre esdrújulas. Vienen las ideas complementarias. Las palabras agudas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las palabras graves son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la trasa antepenúltima sílaba. Finalmente, termino con los detalles. Dos ejemplos de palabras agudas. Escocés, francés. Ejemplos de palabras graves. Carácter, examen. Ejemplos de palabras esdrújulas. Éxito, magnífico. Ejemplos de palabras sobre esdrújulas. Ágilmente, demuéstremelo. En este esquema de llaves se puede visualizar el orden jerárquico de la información. Va del tema hacia los ejemplos. Información general, información particular y también se puede ver su fácil estudio. Ventajas del esquema de llaves. Estructura de forma lógica las ideas. Recordemos que la información tiene un orden jerárquico. Va de lo general a lo particular. Pone en funcionamiento la memoria visual. Es fácil de comprender visualmente porque acapara todo el panorama. Da una visión de conjunto que favorece la comprensión. Te permite leer completo todo el esquema. Capacidad de análisis y síntesis. Al elaborar un esquema de llaves, estás analizando y sintetizando una información. Vas desarrollando esa capacidad al resumir la información. Ahorro de tiempo en el repaso. El esquema de llaves te permite un menor tiempo en el estudio, ya que no tienes que leer todo el texto completo, sino la información sintetizada. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.